Y en otras noticias Rafael Portillo ha dado mucho de que hablar con el lanzamiento de su más reciente disco y su última gira por Europa. Y si hablamos de música venezolana tenemos a Rafael Portillo nominado a los Grammys y considerado por muchos como el mejor compositor del año. Tengo todo lo que hace falta, ya no necesito más nada, el cariño y a mi mamá y el talento que dio la vida. Tengo, tengo, par de sueños que están esperando, vengo, vengo, a decirle que voy a lograrlo. Porque soy un soñador, un soñador, sé que volaremos por lo alto. Dios bendijo con este flow, baby you know, siento que el momento está llegando. Porque soy un soñador, un soñador, sé que volaremos por lo alto. Dios bendijo con este flow, baby you know, siento que el momento está llegando. Papi deja de trabajar, que yo lo voy a acostar, ya no hay necesidad. Ya le pagué el viaje por París, llévate a la familia, lo espero por aquí. Y los envidiosos que se muerdan, ey, porque voy a tocar el cielo. Mientras se meten en el ilícito, yo trabajando fuerte por ser el primero. Tengo, par de cosas que quiero lograr, un viajecito a Las Vegas y por Miami Vice. Pardero a mí en el dormitorio y en el escritorio. Guardar la firma de la company, porque Dios sabe lo que es pa' mí. Yo sé que lo bueno va a venir, y si me equivoco, no importa si muero feliz. Tengo, tengo, par de sueños que están esperando. Vengo, vengo, a decirle que voy a lograrlo. Porque soy un soñador, un soñador, sé que volaremos por lo alto. Dios bendijo con este flow, baby you know, siento que el momento está llegando. Porque soy un soñador, un soñador, sé que volaremos por lo alto. Dios bendijo con este flow, baby you know, siento que el momento está llegando. Y el éxito en cronómetro, a punto de llegar a cero y mi primer millón. Es que no aguantaré la emoción, cuando diga papi, mami, se me pegó la canción. Les presento mi primer millón, y la cuenta llena con más de seis ceros. Les presento mi primer millón, y el pasaporte sellado en el extranjero. Ey, 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 Rafael Portilla, ey, ahí va que la produce. Ey, ey, porque soy un soñador. O, ahora. Entonces, quédate por este lado un poquito. Eso, por ahí. Ay. Ja, 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 ja. Ay. Ja, 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 ja. No, 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 no. No, 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 no.